Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos, Benavente? Es el momento de echar la vista atrás. Soñar despierto es lo mejor para avanzar. ¿Preparados? ¡Todo el mundo saltando! Sentir cada momento es buen invento de la felicidad. Vivir cada momento nos emociona y nos permite volver a empezar. Sentir cada momento es buen invento de la felicidad. Vivir cada momento nos emociona y nos permite volver a empezar. Sentir cada momento es buen invento de la felicidad. Vivir cada momento nos emociona y nos permite volver a empezar. Sentir cada momento es buen invento de la felicidad. Vivir cada momento nos emociona y nos permite volver a empezar. Sentir cada momento nos emociona y nos permite volver a empezar. ¡Arriba! ¡Arriba! I can't live back La cambiar I can't live back La cambiar La cambiar Todo el mundo a bailar 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 Eh, 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 eh Todo está a bailar 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 Todos a bailar, todos 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 a bailar Todos a bailar ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¡Brazos arriba! Si alguien se ríe de lo que haces Y si se burlan de tus sueños No hagas ni caso y sé tú mismo Para gustos los colores Si eres feliz con lo que haces Y no haces daño a los demás Debes sentirte orgulloso Un valiente de verdad Y ahora vosotros muy fuerte Vivan Vivan los gestos Aplausos Para los valientes Viva la vida de colores, vivan las manos de colores ¡Viva la vida de colores! Aplausos para los valientes, viva la vida de colores ¡Todo el mundo arriba! ¡Viva la vida de colores! ¡Viva la vida de colores! ¡Viva las manos de colores! ¡Viva las manos de colores! ¡Viva las manos de colores! Aplausos para los valientes, viva la vida de colores ¡Viva las manos de colores! ¡Viva las manos de colores! ¡Viva las manos de colores! ¡Aplausos para los valientes! ¡Viva la vida de colores! Si crees que el frío me congela, y alrededor solo hay venta intrinas, me van a buscar en tu corazón, el calor está muy cerca. Viva las manos de color, y mando a ser tu somalote, aplausos para los valientes, y para brindar el color. Viva las manos de color, y mando a ser tu somalote, aplausos para los valientes, y para brindar el color. ¡Continua! Viva las manos de color, y mando a ser tu somalote, aplausos para los valientes, y para brindar el color. ¡Continua! Viva las manos de color, y mando a ser tu somalote, ¡Gracias! ¡Gracias!